¡Oh, ve más! ¡Qué bien! ¡No! ¡Merezco más! ¡Estudié toda la noche! El señor Rotter nunca pone A. No puedes hacer nada. ¡Error! Esto perteneció al faraón Natalotín Camón. Me da el poder de la persuasión. No deberías jugar con eso, Cleo. ¿No dijo tu papá que esos amuletos estaban encantados? Lo tengo controlado. Señor Rotter, hice un trabajo completamente perfecto. ¿Por qué no obtuve una A? Yo no pongo A. Pero yo merezco una A más. ¿Mereces una A más? Debe tener algún precio. Eso parece engañoso. Podría tener alguna consecuencia. Por favor, lo tengo controlado. ¡Oh, no! ¡Hay mucha gente! ¡Oh, llegaremos tarde a clase! ¿Quieres apostar? Podría acostumbrarme a este poder. ¿La tarea de esta noche? Divertirse. Cleo ha estado usando ese amuleto como una tarjeta de crédito sin límite. Sí. ¿Y qué pasará cuando le llegue la cuenta? Fue un día impecable. Ustedes se preocuparon por nada. No hay tal amuleto encantado. Les dije que lo tenía controlado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? Sobrevivir a esta prueba. Deben evitar que los huevos se rompan durante una semana. Cualquier grieta, ¡reprueban! ¡Me encantan los huevos! Déjalo, chico Yama. Primero voy a renovarte. Un cambio total. La tarea más fácil de todas. Dios, hazla tuyo. Excelente. Eso lo conservará una semana. Sí. Tal vez deberían cambiar de compañeros. ¿Por qué está diciendo eso? Todos sabemos que los monstruos de mar son malos padres. No es verdad. Es un cuento viejo de pescadores. Siete días. Ninguna grieta o reprueban. No le agradan los anfibios. Bueno, le mostraremos. Seremos los padres más fantásticos de todos los tiempos. Bonito, ¿eh? ¡Ajá! ¡Una grieta! ¡Reprobaron! ¡Rayos! No lo entiendo. Hicimos todo muy bien. ¿Dónde los conseguiste? En el nido de una gárgola allá arriba. Oye, el nuestro sí salió del cascarón. Sabía que seríamos excelentes padres. Golia, le debes gustar. Te invitó a almorzar con él y sus amigos. No seas tímida. Sé que tú y Slow Mo tendrán bastante de qué hablar. Ok, entonces iremos juntas. Si no eres la única chica, no estarás nerviosa. Frankie te acompañará. ¡Vamos! Zombies. Necesitan algo para romper el hielo. No sé nada de romper el hielo. Pero sí a guardar corazones. No siento el calor. ¿Podrías poner la mano en otra parte? Tú y yo podríamos ser una buena parte. Golia, voy a arreglarme un poco. Sé que prometí estar ahí contigo, pero a veces, Hit, es un poco ardiente para mí. ¿Crees que funcionará? Gracias por cambiar de asientos, Hit. La verdad, esa luz resalta el rojo de tus ojos. ¡No es gracioso! ¡Ey, miren! Devoraré a algunos lugareños. ¡Eres graciosa! ¡Me gusta eso! ¡Frio, frío, frío! Nos vemos en mi casa a las ocho. Tu primera pijamada, Frankie. Debes morir de emoción. Será muy divertido. Hasta que juguemos verdado susto. Así averiguaremos qué clase de monstruo eres en realidad. Pijamada, pijamada. Sé que hay... Ajá. ¿Verdad o susto? Conocer los secretos más profundos de tus amigos. No, Cleo se muere por saber cuál es el chico que me gusta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos primero? Podríamos... ¿Verdad o susto? Sí, yo juego. A menos que quieras que yo sepa que... ¡Ey, ya sé! Podríamos maquillarnos. Es hora de... ¡Telea de almohadas! ¡Basta de rodeos! ¿Hora de verdad o susto? Frankie, tu primero. ¿Qué será? ¿Verdad o susto? ¿Susto? Te reto a enviar un mensaje de texto a los chicos. Fiesta en mi casa. Corre la voz. No creo que sea una buena idea. Bien, ¿verdad? ¿Quién te gusta? Lo haré. Ahora. ¿Estás segura? Ok. Enviar. Increíble. No puedo creer que lo hayas hecho. Tus padres se enloquecerán cuando todos aparezcan en tu casa. ¿Mi casa? Cleo, era tu teléfono. Es verdad. Oh, no. Bien, ¿cómo te fue en el proyecto? El profesor quiere ver a mis padres para hablar sobre eso. ¿Qué? Oh, no. ¿Una reunión de padres? Les tomará siglos nadar hasta aquí. Una reunión de padres no es para dar buenas noticias. ¿En serio? Te viste reprobar. Tal vez te vas a repetirla. Cielos, es terrible. Estoy perdida. Pobrecita. Lo sé. ¿Qué podemos hacer? Ey, 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 chicas. Tengo una idea. El profesor solo necesita ver a un familiar, ¿cierto? Pues, traigámosle uno. Yo no. Pero todos estamos en la clase. Nos reconocerá. Entonces, ¿quién? Bien, Slow Mo. Recuerda, tú eres la gran tía Lantic de Laguna. Tienes dos caballitos de mar llamados Roger y Blinky y vives en Australia. Y como eres australiana, gime con acento, ¿listo? ¿Por qué Slow Mo está vestido como australiano? ¿La reunión de padres? Bueno, ya no tendrás que esperar para averiguar qué tan malo es. Sabía que ustedes intentarían ayudarme, pero si antes había reprobado, ahora seguro me expulsarán. Debe estar muy orgullosa de Laguna. Es mi mejor estudiante. ¿El mejor ensayo de todos? Ah, no me lo esperaba. ¿Lo ves? Te dije que eran buenas noticias. Esta es mi parte favorita de la canción. Los Jumbies Brothers son los mejores. Los Jumbies Brothers quieren estar en tu baile de regreso a la escuela. Envíanos tu video diciendo por qué tu escuela se lo merece. Debemos ganar. Y acción para mí. Hola. Me llamo Frankie y todos aquí en la secundaria Monster adoramos a los Jumbies Brothers. ¡Sí, los amamos! Esta es nuestra escuela. Soy la chica nueva. No, en serio, lo juro. Apenas tengo 15 días de nacida. Oh, y ellas son mis mejores amigas. Claudine, es un gusto. Los Jumbies Brothers deben estar en nuestro baile de la escuela. Con tal de que no sean luna llena, porque como chica lobo, digamos que mi ropa no es lo único que se verá aterrador durante la luna llena. Le cederé el turno a Draculaura porque no hace sino darme pataditas. ¡Ah, sí! ¡Es mi turno! ¡Los Jumbies Brothers son lo máximo! ¡Guau! Eso fue muy profundo, Golia. ¿Qué onda, hermano? Soy Laguna. Me gusta tallar una buena ola en la mañana. ¡Shaka! Apunta la cámara hacia mí. Soy Cleo. Hola. Yo soy Dius, rodando. ¿Qué importa? Vuelve conmigo. Oh, ¿qué pasó? Continúa. Todavía estamos grabando. El baile del regreso a la escuela. Hoy tenemos que ganar el concurso. Moriré. Ni siquiera estoy viva y moriré. ¡Veremos y ganamos! Son ellos. ¡Bien secundaria, Monster! ¡Listos para bloquear! Convierte la basura en combustible limpio verde. ¡Vaya! Debe ser de... ¡Golia! Es mía. Ese aparatejo me convertirá en la reina de la feria de las ciencias locas. Ese trono será mío. Ah, Cleo, ese no es un trono. Oye, creo que sé bien cómo es un trono. Los efectos del agua en el papel de baño. ¡Golia! ¿Cómo permitiste que Cleo te robara? Tienes que defenderte. Sí, tú no eres sirviente de Cleo, ¿cierto? Es una injusticia. Tienes que hacer algo. Cleo va directo al fracaso. Gracias. Sí, mi proyecto es superior. ¡El trono es mío! Ah, Cleo, ese no es un trono. Es mi proyecto de ciencias. Una cámara de rehidratación. ¡Dile adiós a la piel seca! ¡No es gracioso! Espero que se haya aplicado su fabuloso maquillaje a prueba de agua. Porque esto podría durar todo el día. ¿Hombre lobo o vampiro? ¿Por qué no escoger ambos? Los dos son completamente... bueno, tú sabes. ¿Hablando de chicos? Esta vez no. Es el estreno de una película. ¿Ocaso? Se llama Ocaso 3, más romance, el destello final. He visto las dos primeras unas mil veces cada una. ¿Y tú cuántas? Oh, nunca he visto una película. ¿Nunca? ¿Por qué? Porque se asombran. Solo tengo 16 días. No he tenido la oportunidad. Chicas, tenemos una misión. Vamos todas al auditorio. ¡Ey! Fuera de mi camino. Hay que arreglar una situación. Así está la primera película. Preparemos la segunda película, el llavero, el cuaderno... Es vital que la primera película de Frankie sea una experiencia perfecta. Draculaura, conecta el proyector. Laguna, ajusta el sonido. Yo me encargo de las bocinas. No olviden las palomitas. Ni los pañuelos. ¿Puedo ayudar? No, no muevas un solo dedo. Tú solamente disfruta la película. ¡Ey, chicas! Yo sé un poco de electricidad. Y parece que están sobrecargando el... ¡Ah! ¿Ahora cómo vamos a ver la película? Sí, estaba revisando las conexiones para ver si... ¿Qué? Contacto. ¡Oh! Ah, ¿cómo está la película? ¡Asombrosa! ¡Te va a encantar! Sí, con esta ya son mi luna. ¡Vengan! Gowli encontró este libro viejo que habla sobre vampiros. ¿Y adivinen qué? Por favor, yo sé todo sobre los vampiros. Dice que puedes convertirte en un murciélago. Oye, yo jamás te he visto hacer eso. Ah, bueno, eh... Dice que podrás cambiar cuando tengas edad suficiente. Oh, ya tengo edad suficiente. Lo hago todo el tiempo. ¡Muéstralos! ¿Qué? ¿Ahora? Bueno, pero... Necesito privacidad. Estaré en el campanario. Ya saben. ¿Dónde están los murciélagos? Besos. Nunca me he transformado en mi vida. Piensa como murciélago. Piensa como murciélago. Soy un murciélago. ¡Ahora! Es inútil. Nunca cambiaré. ¡Oh, Dráculaura! ¡Lo hizo! Murciélago. Murciélago. ¡Ay, fue tan divertido! ¿Volviste a cambiar? Estuviste asombrosa. Solo tú obtuviste una A. Simplemente fue genial. No sé qué está pasando aquí. Estaba segura de participar porque mi hermano menor me mordió la pierna. Pero eso no me detendrá. Estoy en plena forma y yo voy a ganar. Y ya no ganará. Yo era la única candidata para la reina del aullido. Un poco de desprestigio a su campaña asegurará que yo consiga todos los votos. Claudina estaba fuera del campo, se contagió de un caso grave de fulgas carnívoras y está fuera de concurso. No regales tu voto y para que nadie sepa que yo lo empecé... No se lo digas a nadie. Yo sé quién propagará este mensaje. ¡Enviado! ¡Oh, cielos! Esto es terrible. Tengo que decírselo a todos. Un momento, no puedo. No debo. Quiero, pero no debo. Tal vez solo a Frankie. Ella no es cualquiera. ¡Oh, qué guapo! ¡Enviar! No tiene sentido enviar a todos. Bueno, está bien. ¡Oh, voltaje! Perdón, diciendo y haciendo. Enviar a todos. Gracias a la mejor campaña de texto viral en la historia de Monster High, la ganadora de la reina del aullido es... ¡Claudine Wall! ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible? Todos votamos por ella. Imposible no escogerla. Claudine, la mejor en su campo, hará un carnaval escolar, entradas gratis y votas. ¡Wow! ¿Puedes creerlo, Cleo? Ni siquiera era candidata. ¿Qué tal? Los Jonesy Brothers son lo máximo. Justin, el guapísimo. ¡Qué delicia! ¡Hit Bones! Ignórenlo. Hola, chicas. Mírenme. Estoy en llamas. ¿Qué les parece? ¿Es tan presumido? ¡Ya supéralo, Hate! No eres tan rápido. Tengo más fuerza yo en una garra que la que tú podrías tener en todo tu cuerpo. Mis oídos arden. ¿No sabes que las chicas son muy débiles para la pista? No son competencia. ¿Qué dices? No puedo creer que tú me hayas dicho eso y justo hoy... Te dejaría atrás como humo en la pista. Cuando quieras, chispita. El primero en dar tus vueltas a la pista gana. El perdedor limpia el pozo del horror. Yo acepto. Toma, sustenme el bolso, los libros, mis pendientes, mi laptop, el teléfono, mi maquillaje, mis pulseras... Oye, Claude, ¿no te vas a quedar para ver cómo dejo atrás a tu hermanita? Oh, hermano, no puedo quedarme. ¿Tenías que escoger hoy? Vendré todas las tardes a reírme de ti. Adelante, chicas. Apuesto que no sabías que esta noche es luna llena. Mis amigas y yo vendremos a visitarte todas las tardes para reírnos de ti. Ay, disculpen la demora. Chicas, escuchen esto. Según mi horroróscopo, hoy voy a conocer al chico perfecto. Apuesto, elegante, educado y confiable. Aquí dice que será el primer monstruo que vea cuando mis ojos dejen de ver esta página. ¡Ese es! ¿Cómo me veo? Como siempre. Lo sé, así soy yo. ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? Aquí dice que si no lo conozco antes de terminar clases, no se hará realidad. Faltan dos minutos para sonar la campana. Chicas, deténganlo. Tras él. Se fue por ahí. Oh, no, va. Los casilleros de los chicos lo perderemos. Frankie, cambio de rumbo. Voy a trabajar en el plan B. Enseguida. Tengo esto. Zapitos. ¿Lo tenemos? Bueno, valió la pena. Está bien, bien, ya voy. Mi sala de la escuela será muy tarde. ¿Cuál es el plan B? Tú eres... Sí, y yo dije, ni siquiera los fantasmas se visten de blanco después de un día de muertos. ¿Qué tal? Pero la señora de la tienda dijo que solo tenían en blanco. Oh, mi hororoscopo estaba en lo cierto. Tú eres el chico perfecto. Eres bueno para escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!